La policía de San Gil capturó a un sujeto de 22 años en la carrera octava con calle 15, alias Vela, tenía en su poder un celular avaluado en 200 mil pesos, el cual fue hurtado momentos antes a una mujer que transitaba por ese sector. El capturado fue dejado a disposición de la fiscalía local. Hay un caso en particular y por información de la misma ciudadanía, que en las reuniones que hemos hecho, en los encuentros comunitarios en los diferentes barrios, nos han dado la información que este señor, alias, o el señor Cristian Vela, ha cometido muchísimos delitos por el sector de la carrera quinta y la octava. Esta persona es reconocida por los hurtos a los celulares, igualmente a los hurtos a personas. Este sujeto ha cometido varios hurtos a personas, al igual ha sido capturado en diversas ocasiones. Por tal razón, la policía invita a la comunidad, que ha sido víctima, a denunciar la situación. Queremos, por favor, las personas que han sido afectadas que se acerquen a denunciar. Al igual, dejar claro que esta persona, tenemos antecedentes que en seis ocasiones ha sido llevada y puesta ante autoridad competente por delitos entre hurtos calificados, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes. Y, igualmente, pues el último delito que se capturó es por el hurto de un celular. Entonces, los ciudadanos de bien, vuelvo y repito, que hayan sido afectados, por favor, si consideran... Es decir, le estamos llamando a que nos apoyen con la formulación de su venencia, de tal manera que esta persona vaya a cumplir condena y evitar que siga cometiendo estos hechos delictivos. Gracias.